Ante estos desastres, no se preocupe, Diosdado tiene las soluciones. Diosdado Cabello dijo la semana pasada que en primera justicia estaban dispuestos a ceder el tema de Citgo, o sea, dejar que Citgo fuese controlado otra vez abiertamente por Maduro, para que en específico Enrique Capriles se le quitara el San Benito de inhabilitado, le pusieran otra vez la chapa de candidato oficial, o sea, que puede correr porque hay todo un tema. Y para eso basta ver el programa semanal de Diosdado, lo cual no hace sino hablar, por ejemplo, de las primarias, parece casi vocero de la oposición, o yo no sé si tienen que darle un puesto en la plataforma unitaria, es lo que quiere realmente su corazón, porque no hace sino hablar de eso. Además lo dice, dice, en cualquier momento el PSUV me lleva a tribunal disciplinario porque le regalé este programa a la oposición. No, porque yo voy a hablar de Diosdado Cabello, que él dice que quiere visitar los Estados Unidos, o por lo menos los países que están haciendo la protección de los recursos económicos venezolanos, porque él dice que se los robaron. Y él está tratando de generar intrigas en la oposición y de generar discordia. Pero que ya las hay, ¿no? Ya la oposición, en sí misma dentro de la oposición hay muchas intrigas y mucha discordia, pero digo, hacerme eco de las cosas que dice Diosdado. El que está impulsando ahora las primarias es Diosdado. Ahora, ¿qué puedo decir yo de las primarias apartando el comentario que hace Cabello? Diosdado antes decía que no iba a haber primarias. Mira que yo también lo veo, que no iba a haber primarias. Y yo soy de las que creo que no va a haber primarias. A mí me da la impresión, por lo que le estoy oyendo a Diosdado, que ahora necesitan la primaria. Ya entiendo por qué en ese programa que pasa los miércoles en el Canal 8 existe una sección que se llama El Escuadrón Caretado. Diosdado, o Chepa Cabello, en su programa de chisme de los miércoles, dijo esto. Antes era lo que decía Henry Ramos Ayú, que María Corina tenía el 1%, pero ahora repiten lo mismo que dice Diosdado. Yo creo que el verdadero candidato, mejor dicho, el verdadero jefe de esa oposición es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es uno de los jefes del G4. Diosdado Cabello es uno de los jefes de la plataforma monetaria. Lo ha dicho este señor, el señor Diosdado lo ha dicho, y algunos personales que María Corina no está inhabilitada. Sí, y también Diosdado ya dijo cuáles eran sus candidatos, que se preparen. Pero bueno, tenemos a Diosdado diciendo cosas que siempre dejan en evidencia, sobre todo a la oposición falsa y prostitularia. Diosdado Cabello dice que Diosdado Cabello dice que no había primaria, ahora como que sí les interesa la primaria. A propósito de estas declaraciones que Diosdado Cabello pronuncia en cada una de sus participaciones televisadas, nuevamente Enrique Capriles Radonsky le responde. Todos los días, creo que los días hay unas declaraciones siempre, creo que son desde su partido, después también un programa, todos los miedos. Eso es casi una fijación personal y los periodistas me preguntaban, ¿qué opinión tiene usted de lo que dijo Diosdado Cabello? Porque nadie le para bola a la oposición falsaria. Por eso es que Diosdado necesita mostrarlos. ¿Por qué el mazo, Diosdado? ¿Por qué el mazo? En mi condición de presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. En mi condición de presidente de la República de Venezuela. Quiero responderle a través de este medio a Diosdado Cabello. Entonces aparece ahora esta y que contestándole a Diosdado. ¿Quién te quiera escuchar a ti? Ridículo. Anda a dormir. Vaya a dormir, vaya. Váyate, je. Si Diosdado Cabello dice que se necesita el CNE... Bueno, pero te lo estoy diciendo porque yo los oigo. Yo los oigo, Enrique. Yo no te voy a caer, Jacoba. Yo me dedico a oír los programas. E incluso con dolor de estómago. Diosdado primero decía que no había primaria. Ahora como que sí les interesa la primaria.